Colegas tecnológicos, muy buenas, espero que estés muy bien. Acá ya tenemos nuestro báculo mágico, que por ahora se ve un poco ahí colocado. El cristal, el Q-Octaedro con el cristal de cuarzo ahí en el medio. Y le he conectado ya uno de los cables a la primer capa de nuestro acumulador de energía orgónica. Y ahora vamos a poner la segunda parte. Esta parte consiste en colocar una bobina Tesla Back en el centro de gravedad de esta bobina. Ahí vemos que con el accesorio este, por eso lo he colocado primero, me ha quedado un poco corrido. Antes lo tenía acá, pero ahora con esta bobina y con el peso también de este acumulador de energía que tiene seis capas de papel aluminio y cinta adhesiva, me ha quedado bastante corrido del lugar el centro de gravedad. Así que la bobina, esta la vamos a colocar acá y una de sus puntas la vamos a conectar en cortocircuito y las otras dos puntas, vamos a conectarla una al bobinado que tenemos en el cristal de cuarzo y la otra a la última capa de papel aluminio. Así que para este proceso necesitamos un cable bifilar y vamos a hacer una bobina Tesla con también nanotecnología, hay superconductores que vamos a utilizar y le vamos a hacer una doble bobina, ya te voy a mostrar cómo. Para hacer esta doble bobina super poderosa vamos a utilizar un cable de un metro cincuenta y lo he marcado acá en el centro, he puesto esta marca que me indica que este es el centro del cable ya que cuando lleguemos al centro vamos a hacer el segundo bobinado, estamos hablando de que vamos a utilizar dos bobinas. Así que vamos a ver el centro de gravedad, entonces de esta vara báculo mágico lo tenemos acá más o menos, ahí, entonces voy a empezar a poner la bobina a partir de acá y va a llegar hasta acá más o menos ahí, vamos a ver si tres o cuatro dedos me va a tener de ancho que serán unos cinco centímetros o cuatro centímetros, tres centímetros pueden ser. La primera bobina que vamos a bobinar la vamos a hacer en el sentido de las agujas del reloj y la segunda va a ser en el sentido opuesto, de esta manera la bobina que me va a quedar en el sentido magnético, el sentido contrario a las agujas del reloj, este sentido va a atraer energía cósmica y la bobina radiante de la parte de abajo la va a atraer y la va a repeler hacia el centro, va a ir dirigida hacia nuestro báculo, que es algo importante. Entonces, para hacer esta bobina en este sentido vamos a bobinar de la siguiente manera, exactamente así. Ahora le voy a poner un poco de cinta a este segmento, acá para que me queden las puntas de este más o menos por acá. Ahí vamos a obtener las puntas y con un cacho de cinta y la tijera. Así es como hacemos la bobina bifilar Tesla VAC, bobina autoinductiva bifilar, tecnología de Nikola Tesla, hecha con parte de la tecnología justamente de la bobina panqueque de Nikola Tesla y también la otra parte es una patente de Bela Gapundi M. Rao, un científico iraní que desarrolló este tipo de bobina ideal para... él la aplicaba en combustible, en conductos de combustible para ionizar estos conductos. Vamos a contar las vueltas para saber más o menos cuántas vueltas tenemos. Más o menos siete vueltas va a estar bien, de cuatro a siete vueltas. También en el centro de esta bobina vamos a hacer otro acumulador de energía para darle más potencia este invento de esta aplicación de doble bobina que te estoy mostrando junto con la aplicación de la tecnología de Wilhelm Reich, el acumulador de energía de vida que vamos a poner acá en el centro es una actualización que he desarrollado de mi propia invención con lo cual estamos haciendo algo que nunca se ha hecho antes. Así que bien, acá ya hemos llegado y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vueltas, casi nueve. Lo vamos a dejar ahí de ocho. Le voy a colocar un pedacito de cinta acá para que ya no se me mueva en este segmento y así va a quedar ahí bien tensionada. Corrogramos que la bobina está en el centro y podríamos decir que está en el centro. Lo vamos a correr un cachito a ver si podemos. Bueno, ahí lo tenemos más o menos en el centro. Eso es importante. En el centro de gravedad ya que de esta manera se va a estar guionizando y además va a estar capturando mejor la energía misma de la vara lo cual es importante. Poner un poco de cinta acá en la marca. Esta bobina se utiliza originalmente para guionizar conductos de combustible y de esta manera estos conductos se hacen mucho más los fluidos que pasan a través de estos conductos se ionizan y se modifica la estructura molecular de estos fluidos, líquidos, gases o incluso aire que pueda pasar por estos conductos para mejorarlos. Tiene muchas aplicaciones y una de las aplicaciones es esta. Lo podemos poner en herramientas de trabajo manuales y estas herramientas van a tener una... van a ser más fáciles de maniobrar así como cuando ponemos esta bobina en conductos son mejorados estos conductos. Bien, acá tenemos este sistema. Tenemos varias opciones de hacerlo. Acá tengo cortado una serie de papeles. Papel... este es papel servilleta y papel aluminio. Lo que vamos a hacer es un acumulador de energía que va a tener varias capas de papel aluminio y papel normal. Esto es similar al efecto que tenemos en el acumulador de acá. Vamos a tener algo similar. Lo que vamos a hacer es poner varias capas de papel aluminio. Entonces ahora vamos a proceder a pegar y aparte en este proceso lo que vamos a hacer es incorporar tecnología, nanotecnología. Vamos a pegar cada una de estas servilletas. Le vamos a poner... Acá he preparado un poco de cola diluida. Esta cola que nos va a servir para adherir. Vamos a hacer una capa de materiales. A ver si... Vamos... Una de las opciones que podemos hacer con esto esto lo estoy haciendo para que se agarren unos nanomateriales que vamos a pegar ahora para hacer más poderoso este efecto de la energía que le va a pasar por acá. Tenemos varias opciones. Una es que le podemos poner una capa de alumina. aluminio he hecho micropartículas con electricidad y en este caso tengo hierro hecho micropartículas con electricidad también. Entonces al hacer una capa de aluminio y una capa de papel una capa de hierro va a ser magnético-radiante y va a generar un efecto más poderoso ya que se van a ir acelerando entre los dos y va a ser más poderoso. Otra opción es que podemos hacer también ponerle nanomateriales superconductores a ponerle todo el mismo irle poniendo varios así que bueno voy a hacer una mezcla le voy a poner uno de superconductores estoy utilizando este pegamento para que los materiales queden adheridos en esta capa de papel de esta manera vamos a ir pegando este material sobre nuestra bobina como ves le damos un par de capas y ahora vamos a pasar a poner el papel aluminio una capa de papel aluminio vamos a poner otra capa de papel esta cola está bien diluida porque no necesita tener efecto de pegamento más que lo que para mantener estas partículas pegadas a darles nuestra materia a este papel mientras lo pegamos porque después le vamos a poner cinta así que este segundo le vamos a poner unas partículas acá de hierro y un poco de esto también de este material esto es una mezcla una sopa de GANS GANS nanomateriales superconductores que me han ido sobrando que he ido limpiando de los recipientes y lo guardamos para para tener cuando lo necesitemos como en este caso estamos haciendo un invento otra capa de aluminio lo ideal hubiera sido que las capas de papel me queden más anchas que el papel aluminio pero bueno para evitar 100% que se nos toquen las capas entre ellas en esta vamos a poner alumina y también un poco de sopa de GANS salir con otra capa vamos con la última capita de papel y bueno esta como ya es la última le ponemos bastante y en esta voy a poner solo sopa de GANS y la última capa de papel aluminio esto bueno pueden ser 3, 4, 7 la cantidad que vos quieras por lo menos 3 hasta 7, 9 pueden ir más bien bien ahora que ya tenemos nuestra bobina que ha ido en sentido de las agujas del reloj ahora vamos a hacer la otra bobina que va a ir en el otro sentido que simplemente volvemos por acá bueno Gracias. Y acá vamos a, para cerrar esta, conectamos la parte lisa con la parte que tiene, en uno ponemos la parte lisa y en otro ponemos, pero primero vamos a cerrar acá esto para que ya no se nos mueva esta bobina. Muy bien, entonces acá conectamos el cortocircuito. Y lo aislamos bien. 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 Lo ideal es que acá le podemos poner dos o tres, tres por lo menos, vueltas, coberturas de cinta de aislar. Para que quede bien aislado y atraiga la energía cósmica hacia el interior. Bien, ahí nos ha quedado nuestra bobina TeslaVac. Nos ha quedado en nuestro centro, en el centro de esta bobina. Ahora nos falta conectar uno de estos. Lo vamos a conectar al alambre que nos quedó acá. Tenemos este segmento, esta sería la parte de arriba. Y la otra bobina, luego, en la otra punta esta, la vamos a conectar a la bobina del cristal de cuarzo. Bueno, ahí nos quedó bastante bien. Vamos a ver el equilibrio. Cómo nos queda perfectamente equilibrado, casi perfectamente equilibrada nuestra bobina. En el centro de gravedad hace equilibrio. Bueno, por ahí en un rato hago un video mostrándote esta bobina, esta vara mágica orgónica. Y explicándote algunos detalles de cómo la vamos a hacer funcionar. Falta conectar este cable a esta punta que nos queda suelta. Que para ya cerrar el circuito entre ellas. Así que, espero que te haya gustado mucho.